La Bahía de Ocoa se encuentra en la zona sur de República Dominicana. Situada en la bella provincia de Azua, comprende 40 kilómetros de longitud desde Palmar de Ocoa hasta Punta Vigía. Sus costas albergan nueve exóticas playas de aguas tranquilas, poco profundas y arenas grises en las que los visitantes pueden practicar un sinnúmero de deportes acuáticos. La pesca es una de las actividades más realizadas en la Bahía de Ocoa y es la principal vía de sustento de sus moradores. La Bahía de Ocoa es uno de los muchos tesoros naturales por descubrir con los que cuenta la isla de República Dominicana. Pero gracias a la unión de empresarios y moradores de la zona, el pasado mes de octubre se abrió la primera feria turística de Azua denominada Discover Bahía de Ocoa 2015. Esta feria fue la plataforma para el lanzamiento oficial del clúster turístico de la Bahía de Ocoa. Y es que la costa sur está lista para ofertar su bahía como polo turístico para aquellos que disfrutan del lujo, la paz y la aventura. La feria contó con degustación y exhibición de platos típicos de la zona, donde pudimos apreciar lo original, nutritiva y variada que es la gastronomía azuana. El convite es una actividad que nosotros empezamos a hacer precisamente este año con la intención de rescatar algunos valores en la parte gastronómica y en la parte cultural de nuestras comunidades. Entonces, hemos estado trabajando durante el día de hoy con algunos de los platos tradicionales de acá, como el caso del sancocho de habichuela con carne de cerdo seca. Estamos trabajando el mofongo con tazajo también de carne, pero de carne de res, pero también salada y secada al sol. Estamos trabajando arepa con sal, con chivo al coco y estamos trabajando también arepa con sal, con pescado colorado al coco. Esos son de los cuatro platos que tenemos exhibiendo en el día de hoy, haciendo una pequeña muestra de lo que podemos asar por acá, para que la gente pueda probarlo, degustarlo y ver el potencial que tiene. También su artesanía es única, finas piezas ornamentales cuya materia prima es el cayuco, madera extraída del cactus abundante en la zona. La comarca está poblada por cuatro centros urbanos, Palmar de Ocoa, Las Charcas, Atillo y Estebanía, de gente muy valiosa y muy entusiasta, donde hemos encontrado respaldo a este impulso que nosotros le estamos dando para que ellos forjen su futuro. Entonces hemos apostado al adiestramiento, a los cursos, a todo ese personal en las diferentes áreas, que son las que van a dar soporte a ese turismo que queremos que sea respetuoso del medio ambiente y que ayude a formar toda esta zona. Entre las opciones para hospedarse que brinda Ocoa están las finquitas de Bahía de Ocoa, proyecto turístico inmobiliario para aquellos que desean establecer sus casas de verano cerca de la playa y las montañas. Otro lugar de interés a visitar durante su estadía por los alrededores de la Bahía de Ocoa son las instalaciones del viñedo Ocoa Bay, proyecto enoturístico e inmobiliario que ofrece cata y elaboración de vinos, así como un lugar idóneo tanto para el reposo como para celebración de ventos. Para los amantes del vino y el cultivo de uvas, Ocoa Bay tiene también lotes a la venta para la construcción de viñas entre viñedos, un proyecto único en su clase en toda la República Dominicana. Entonces hemos apostado a que el turismo sea el motor de desarrollo que mueva nuestra zona también. La Bahía de Ocoa, lugar de aguas transparentes y serenas, tierra de los más bellos atardeceres, tesoro de Azo, orgullo de nuestra República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!